Esta mañana el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se refirió a la situación en Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario colombiano dijo estar preocupado por la militarización de la sociedad venezolana e hizo un llamado a la cordura a fin de evitar cualquier situación que altere la paz en el país.